¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Montreal, al Gran Premio de Canadá de 2005. El año pasado pudimos asistir a una brillante carrera táctica por parte de Michael Schumacher, que selló su séptima victoria en el circuito. Rubens Barrichello acabó a 5 segundos de su compañero de Ferrari y realizó además el mejor tiempo de vuelta de la jornada. La temperatura ha aumentado desde esta mañana, durante la que ha hecho más frío de lo esperado. El sol ha hecho su aparición y las condiciones son ahora perfectas para disfrutar de una gran carrera. Bien hecho, tu firmeza en la conducción está atisbada hacia un puerto. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es la conocida figura de Kimi Raikkonen, el más rápido del primer sector. Tendrás que empezar a esforzarte más. En ese primer sector has bajado dos décimas de segundo. Parece que los mecánicos de VAR se preparan para una parada. Takuma Sato entrará en Boxes en esta vuelta. Todo ven a los mecánicos de Williams en la calle de Boxes. Parece que piensan llamar a uno de sus pilotos esta vuelta. El más rápido del segundo sector es Kimi Raikkonen en Sumaclari. Muy buen tiempo en el segundo sector, sigue así. Un tiempo realmente rápido el de Patrick Lee Saker en el segundo sector. El más rápido de esa parte de la carrera hasta ahora. Y entra en Boxes Takuma Sato. Efectúa su primera parada en la vuelta 7. Fisiquela para en Boxes. Keifer entra en Boxes para su parada. Efectúa su primera parada en la vuelta 7. Está rodando 4. Sale de Boxes Takuma Sato. Se reincorporará en noveno lugar. Vemos ahora una gran actividad en el garaje de McLaren. Se estarán preparando para recibir a Kimi Raikkonen. Estamos en la octava vuelta. Raikkonen va en cabeza. Es ahora el hombre más rápido del circuito. Felipe Massa está tan solo a dos segundos. Weber va tercero. Fisiquela va quinto. Alonso sexto. Ahora está aproximándose al hombre que le precede. El séptimo es Barrichello. Y Michael Schumacher va en octava posición. Patrick Fisiquela parece estar poniendo hoy toda la carne en el asador. Ha marcado él hasta ahora el mejor tiempo en el primer sector. Parada premisa en la próxima vuelta. Próxima vuelta. Repito. En la próxima vuelta. Weber va a entrar pronto en Boxes para su parada. Así que emplea T en las próximas vueltas. Si reduce su ventaja. Quizá puedas adelantarlo tras este en Boxes. Todo verán los mecánicos de Williams en la calle de Boxes. Y vas a entrar pronto en Boxes para efectuar una parada. Cita las reglas para reducir su ventaja. Quizá puedas adelantarlo en este momento. ¿De acuerdo? Tienes que sacar todo lo que llevas dentro. Y buscar mis dolores de mundos enteros al pasar por el tercer sector. El equipo de Sauber está afuera esperando a uno de sus coches. Se estarán preparando para recibir a Felipe Massa. El equipo de Sauber tiene una avería en el motor. ¿Se trata de Massa? La carrera de Felipe Massa ha concluido. La carrera de Felipe Massa ha concluido. La carrera de Felipe Massa ha concluido. Va a hacer su primera parada en la vuelta número 9. Cinco vueltas para acabar. Esta es la vuelta 10. Y Siquela va en cabeza. En segunda posición, Alonso. Rubens Barrichello va pegado a su cola. Michael Stumacher va cuarto. Zato va quinto. Aikonen es sexto. Pulgar es séptimo. En octava posición, Juan Pablo Montoya. Solo quedan cinco vueltas de carreras. Si quieres entrar, aún puedes conseguir adelantar a Mixtix. Estás perdiendo algo de tiempo. Me ha accedido ocho de limas en esa vuelta. Se aproxima de forma lenta, pero segura al bar de Takumasato. ¡Kimi Raikkonen! Has perdido bastante tiempo en esa vuelta. Este ha sacado un segundo y medio. Tienes que pisar a fondo. La distancia ha aumentado en este mal de tres segundos y medio. Se aproxima de forma lenta, pero segura al bar de Takumasato. ¡Kimi Raikkonen! Takumasato necesita rendir al máximo de sus posibilidades. Ha perdido medio segundo solo en ese último sector. Es la dodécima vuelta. Y si que la va en cabeza. Fernando Alonso sigue la escena de su compañero en segunda posición. Arichelo es tercero. Michael Schumacher va cuarto. Akumasato está tan solo a dos segundos. Raikkonen es sexto. Acaba de establecer la mejor vuelta de la carrera. David Kuhar no parece capaz de desafiarle. En realidad se está quedando atrás en la séptima posición. En octava posición, Juan Pablo Montoya. ¡Adiós! ¡Bien! Comencemos a la ecuación. ¡Adiós! 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 Takuma Sato está perdiendo terreno ante su perseguidor. En esa vuelta le ha cedido casi un segundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!